ahora sí le animo a que pueda abrir su biblia si usted la trajo si no vamos a compartir los versículos allí en la pantalla el pastor carlos está de viaje en una visitando varias de las iglesias en otros países así que también para que esté orando por él pronto vuelve no se sienta desanimado yo digo uy qué pensará cuando me ven acá a mí pero va a estar bendecido hoy amén amén damos gracias a dios y dice la palabra del señor en san marcos capítulo 5 versículo 21 pasando otra vez jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado jairo y luego que le vio se postró a sus pies versículo 23 y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor y cuando oyó hablar de jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocaré tan solamente su manto serés salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote y luego jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo quién ha tocado mis vestidos y sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote y mientras él aún hablaba vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija muerto para que molestas más al maestro puede decir conmigo esta frase para que molestas más al maestro pero jesús luego que oyó lo que se decía dijo el principal al principal de la sinagoga no temas cree solamente en esta historia que quizás muy conocida para muchos la hemos escuchado muchas veces si usted está por primera vez por eso tomamos este tiempo para leerla para que pueda conocerla porque es el encuentro de dos mujeres la historia de dos mujeres que no están físicamente en el mismo lugar coinciden en que una tiene 12 años y la de dos mujeres atravesadas por una situación difícil crucial en sus vidas y que están necesitando desesperadamente de una intervención divina que algo suceda para que les cambie su realidad se acerca un padre desesperado a jesús no quisiera estar en su lugar pero le dice jesús mi única hija mi pequeña de 12 años se muere y necesito por favor que vengas a mi casa jairo este padre desafía todos los prejuicios porque él era un principal una persona de un alto rango de una categoría social él no debería de haber sociabilizado con este rabí extraño para la época este maestro que venía con otras doctrinas con otras enseñanzas él no debería de haberse acercado pero en su desesperación cuando no le queda más nada para hacer jairo decide ir al encuentro de jesús y jesús responde al llamado jesús le dice sí claro que sí te acompaño vamos jesús no se queda indiferente ante la petición de este hombre jesús no comienza a decirle a ver pero jairo vos estás entre los de caifás sos parte del sanedrín que es lo que crees no jesús amorosamente tiernamente responde a este padre diciéndole voy a la casa de tu hija sin embargo en el medio del camino vemos que sucede esta interrupción esta mujer que va desde atrás y como leímos apenas toca tímidamente el borde del manto de jesús porque sabía que era su única oportunidad y toca el manto y como leímos y como usted sabe esta mujer quedó sana pero no quiero detenerme allí sino que jesús en medio de esta situación imagínese por un lado el papá desesperado diciéndole por favor jesús vení a casa y jesús le dice claro que sí voy voy con vos jesús emprende el camino detrás de este hombre siguiéndole a su casa y esta mujer interrumpe la escena tímidamente tocando el borde del manto y quería irse la mujer ni siquiera debería de haber sido descubierta sin embargo jesús se detiene y esto es lo que llamó mi atención jesús para todo y dice quién me tocó quién fue el que me tocó y los discípulos le responden señor si hay una multitud como lo como es imposible saber quién te tocó todo el mundo te está tocando la biblia dice que lo apretujaban todos lo tocaban sin embargo jesús estaba diciendo alguien me tocó de forma diferente usted sabe que jesús lo sabía todo jesús hasta sabía los pensamientos de ellos cómo no iba a saber quién era la mujer claro que jesús sabía quién era el que había tocado su manto pero él necesitaba él quería que esta mujer pueda expresarse pueda salir de ese lugar donde se encontraba durante tantos años 12 años había callado su voz 12 años se había quedado apartada 12 años en el mismo lugar 12 años donde no avanzó sino que retrocedió porque la biblia dice que ella gastó todo lo que tenía para curar esta enfermedad hoy quiero decirte que jesús no quería solamente que esta mujer se vaya sana sino que quería que salga de ese lugar donde se encontraba jesús no quería solamente que esa mujer reciba un milagro que era increíble era maravilloso era lo que la mujer quería pero jesús quería llevarla a un nuevo nivel quería decirle mujer sos una mujer valiente puede salir de esa situación jesús quería que ella tuviera ese carácter aguerrido para poder seguir mucho más allá y sabe que la mujer lo hace lo confiesa dice la biblia que temblando yo me la imagino pueda verla temblando y levantando su mano y diciendo yo apenas con un pequeñito hilo de voz fui yo temblaba porque su vida podía correr peligro de muerte porque una mujer en su periodo menstrual no podía acercarse y ella con apenas una pequeña voz se le dice fui yo señor fui yo a la que te toco jesús la mira tiernamente y le dice hija nunca le llamó la atención esta palabra hija como una mujer que era desconocida una mujer que no era nadie una mujer que había pasado tantos años en soledad el propósito por el cual jesús la descubre y no la deja en un lugar de anonimato es para poder darle una identidad para poder llamar la hija para poder tomarla de la mano y decirle hoy te doy algo mucho más grande y más valioso que solamente tu sanidad física hoy te doy una herencia te doy una identidad y te doy un propósito porque te hago mía te hago parte de mi familia y eso es lo que dios hace con cada uno de nosotros a través de jesús nos da la mano tiernamente nos pone el sello de su espíritu santo nos dice hijo hija tengo propósito tengo identidad quiero darte sanidad si hoy alguien está enfermo tenga la seguridad de que hay un dios que sana que liberta que hace cosas extraordinarias pero dios no solamente quiere darte ese milagro físico sino que quiere transformar tu alma y sanarla y quiere liberarte de ataduras del pasado quiere sacarte de ese lugar de estancamiento quiere sacarte de ese lugar de dolor y darte la mano y llamarte hijo hija y posicionarte en un nuevo nivel y que puedas tener tu identidad espiritual de quien sos en esta tierra cuántos dicen amén a eso si va a aplaudir aplauda porque esta palabra es para usted y la recibe hoy pero mire lo que dice el versículo 35 mientras él aún hablaba qué es lo que hablaba le estaba hablando a la mujer le estaba dando la identidad de hija mientras él aún hablaba vinieron a interrumpir esta declaración con voces de muerte eso es lo que el enemigo hace nuestras vidas una y otra vez interrumpir las voces que vienen a hablar a tu vida para decirte no sos nadie no lo puedes lograr y gente que comienza a pagar sus vidas su propósito sus sueños estábamos hablando el día viernes tenemos en en el colegio un gabinete psicopedagógico para poder guiar a las familias y a los niños por sobre todas las cosas pero también a las familias que están pasando por alguna situación y los niños comienzan a manifestarlo de distintas maneras entonces un grupo de profesionales hermosos llenos de dios hablan con ellos los guían los ayudan hablan con los distintos profesionales que los están atendiendo una labor hermosa y allí nuestra psicóloga que está trabajando me dice estoy tapada de trabajo no tengo tiempo no tengo turnos había dejado muchas horas y tuve que volver a tomarlas porque cada vez viene más gente y más gente más gente y todos con la misma problemática suicidio y me ha tocado atender a niños porque yo creo que son niños todavía de 13 años 13 años me se me me tocó en mi corazón se me estrujó el corazón porque soy mamá de un varón de 13 años y me dijo un niño de 13 años quiso quitarse la vida y vinieron sus padres a traerlo y le dije que está pasando y a medida que indagaba me dice sabes cuál es el problema no tienen sueños le decís qué quieres hacer qué quieres qué te gustaría hacer cómo te ves en el día de mañana y me dice no tienen sueños no se sienten vacíos 13 años 14 años 15 años se imagina esa edad a esa edad uno quiere ser astronauta futbolista futbolista nadador le preguntás a un niño te dice quiero ser Messi todos los chicos quieren ser Messi un niño sin sueños sin esperanza a los 13 años a los 15 a los 18 a los 20 cómo puede el diablo trabajar tanto en una vida para secarla de esa manera porque la biblia nos dice que el enemigo viene a matar y a robar y a destruir y eso es lo que él está haciendo hoy en este tiempo matando robando destruyendo secando propósitos por eso hoy vine a hablarte de un Dios que resucita todos los sueños que un Dios que hoy predicamos hoy no vine a predicarte una palabra mía algo que yo entendí sino que vine a predicarte palabra de Dios porque la palabra vivifica la palabra levanta la palabra resucita y te hace renacer en una nueva estación cuando parece que todo está perdido allí es el momento para darle la oportunidad a Dios muchas veces hemos tomado estas frases como un cliché como algo que ya le escuchamos tantas veces resulta hace unos días tenía un día sumamente cargado de cosas y en el momento decía y no sé cómo voy a hacer en este día porque tenía que hacer tantas cosas y en una temporada de un día no tiene cosas que hacer que realmente decir no sé cómo voy a llegar para poder cumplir con todo y el Señor me trajo esta palabra que la hemos escuchado tantas veces y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esa palabra y esa palabra y yo dije ay pero este versículo lo escuché tantas veces qué cabeza y este versículo lo escuché tantas veces voy a buscar otro y el Espíritu Santo me habló y me dijo esta palabra tiene el mismo poder ayer hoy y por los siglos y esta palabra si te es revelada podés conquistar cualquier cosa porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece no en nuestras propias fuerzas no en nuestros propios capacidades no en cómo distribuimos nuestro tiempo sino que Cristo en nosotros es fuerza de sabiduría es puertas abiertas y cuando esta palabra se me reveló le dije perdón Señor tantas veces la escuché que parece que voy a buscar otra cosa nueva Dios es un Dios que resucita que levanta Dios es un Dios que da nuevas oportunidades y que hace cosas nuevas donde no hay nada cómo es posible hacer algo nuevo donde no hay nada porque así es nuestro Dios desafía la lógica desafía lo razonable desafía las matemáticas y sigue diciendo la palabra que mientras él aún hablaba vinieron de la casa del principal diciendo tu hija ha muerto para qué molestas al maestro pero Jesús luego que oyó lo que se decía le dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente dos voces una decías tu hija murió para qué molestas al maestro y del otro lado que alguien le dice no temas cree solamente dos realidades una que dice no sigas intentando porque ya la niña se murió y otra que dices no dejes que el temor te gane si crees vas a ver un milagro dos realidades siempre habrá dos realidades dos perspectivas a la cual podemos mirar dentro de un mismo problema la muerte o la vida de Dios lo que ven nuestros ojos o lo que la fe dice que podemos hacer así es la realidad del mundo versus la realidad de Dios la realidad del reino de los cielos nos dice que por la fe podemos alcanzar conquistar reinos la fe nos dice que si tenemos aunque sea un granito de fe una pequeñita porción de fe como una semilla de los como una semilla de mostaza podríamos decirle un monte que se traslade al mar y se trasladaría solamente con un pequeño granito de fe podríamos hacer grandes cosas pero nuestra realidad nos dice para qué seguir molestando para qué seguir viniendo a la iglesia para qué seguir intentando con Jesús para qué seguir diciendo bueno voy a orar para qué intentar con el ayuno si al final las cosas no van a cambiar si al final todo sigue igual si al final mi matrimonio no cambia si al final sigo renegando con este problema de salud si al final mi hijo sigue en una adicción yo hoy he venido a decirte lo mismo que dijo el Señor a este hombre a Jairo no temas cree solamente porque esa palabra puede renacer en tu interior y puede ayudarte a creer y a ver lo que Dios dice sobre tu vida Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal Dios dice que tiene puertas abiertas sobre sus hijos Dios dice que Él tiene bendición para tu vida si hoy podés creer que hay un milagro en proceso que está sucediendo en este tiempo que aunque no podamos ver Dios sigue obrando en todo tiempo en toda temporada en toda situación más allá de lo que ven nuestros ojos apláudale fuerte al Señor en Mateo 14 vemos la historia de un hombre que se llama Pedro conocemos a este discípulo temperamental que siempre quería parece probar todo lo que Jesús hacía y desafiaba y con su temperamento ve a Jesús caminar sobre el mar se acerca a sus discípulos ¿se acuerda la historia? están ellos en la barca Jesús le dice ustedes vayan yendo yo mientras voy a orar Él se pone a orar y se acerca a ellos luego de un tiempo caminando sobre el agua y ellos tienen miedo y Jesús le dice no teman soy yo y Pedro le dice si eres manda que camine sobre el mar Él desafía toda la lógica y Jesús le dice ven pero hay un Pedro que tiene que salir de la barca hay una actitud de fe siempre que nosotros debemos tomar el primer paso es salir de la barca para poder caminar sobre las aguas la voz de Jesús la palabra de Jesús ya está dicha cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de sacar su pie de la barca y comenzar a caminar sobre el mar pero la Biblia dice que Pedro lo logró salió de la barca caminó desafió las leyes de la lógica pudo caminar sobre el mar sin embargo cuando vio la tempestad y lo que comenzaba a suceder a su alrededor tuvo miedo y se comenzó a hundir cuántas veces hemos estado en el lugar de Pedro todos podemos identificarnos con él comenzamos a dar pasos de fe pero cuando vemos la tormenta que se levanta y que parece que nos envuelve y que nos traga allí es cuando comenzamos a hundirnos sin embargo Jesús extiende su mano para sacarlo aún allí de ese lugar no temas porque aún si te falta la fe y te comenzas a hundir el Señor no te va a dejar que te ahogues el Señor no te va a dejar que te hundas en el fondo del mar sino que aún de allí te levantará y te rescatará y te volverá a poner de vuelta en el mar para que sigas creyendo y sigas caminando así es nuestro Dios Él no nos deja no nos abandonas si has pensado que Dios te dejó te abandonó porque te has comenzado a hundir quiero decirte que su mano está allí extendida para sacarte hay alguien aquí en esta mañana que dice Señor yo necesito salir del mar siento que me estoy hundiendo siento que mis pies ya no pueden seguir caminando sobre las aguas ya casi que me falta la fe hoy Jesús extiende una vez su mano sobre tu vida hoy te animo a que puedas cambiar la perspectiva cambiar tu mirada como cambio como cambio mi perspectiva como salgo de ese lugar número uno a través de la gratitud recuerda todo lo que Dios ya sí hizo por tu vida de donde Él te sacó todos los milagros que hizo todo lo que todo lo bueno que Él ya fue como Dios no va a seguir siéndolo como Dios no lo hará una vez más recuerda tener gratitud de si hoy hoy vine a la iglesia pude llegar tuve lo suficiente para estar en este lugar Él salvó mi vida salvó mi familia o lo que Él haya hecho no lo olvides recuerda esos milagros que Él ya hizo sobre tu vida cuántos pueden decir Dios ya hizo milagros sobre mi vida cuántos podrían hoy dar un testimonio y contar historias sobre lo que Dios hizo yo viniendo de camino recordaba y le decía gracias gracias Señor por todo lo que hiciste y recordando y hablando sobre los lugares que tenemos aquí para el congreso y alguien dijo bueno pero deberíamos de apurarnos de hacer el templo nuevo y en mi mente Dios sabe que no le estoy mintiendo en mi mente inmediatamente vino el pensamiento de decir falta tanto no sé cuándo se podrá hacer eso porque no tenemos ni un peso partido por la mitad porque hay mucho invertido en el colegio y dije ¿cuándo vendrá el templo? yo no sé pensé en mi mente inmediatamente el Espíritu Santo me recordó yo ya lo hice una vez no lo volveré a hacer y lo que sucedió el milagro fue que cuando se compró la tierra donde hoy está el edificado el colegio y queda toda la parte de lo que sería frente a Duarte Quirós para hacer el templo el nuevo templo ¿cuántos quieren que venga ese tiempo ya? aquí está Freddy que también estuvo en ese momento él puede dar fe de esto nosotros está a gusto también aquí estábamos como iglesia por mucho tiempo juntando para poder comprar ese terreno Dios da esa oportunidad y la propuesta fue decirle a esta gente porque no llegábamos a los dueños de la tierra no llegábamos con juntar todo lo que valía entonces una propuesta fue vamos a dar una entrega inicial que era mucho dinero para nosotros y después cuotas ¿se acuerda? que había 36 cuotas el pastor Carlos lo contó muchas veces y lo que pasó es que llegaba el día de la compra y venían todos los herederos de esa tierra para firmar y no sé qué y había que ir a un lugar que era por la peatonal de Córdoba era una oficina había que ir entonces contamos muchas veces hacíamos cuenta bueno tanto dinero hay acá o esto lo otro sumábamos y daba un monto que no llegábamos al dinero lo volvíamos a contar y otra vez y hacer cuenta no llegó el día donde había que firmar eso donde la comisión de la iglesia donde están los pastores distintas personas iban a firmar eso con la otra parte y faltaba un dinero entonces mi esposo me dice ¿sabes qué? nosotros tenemos este dinero ahorrado para nuestra casa vamos a prestarlo en la iglesia y cuando la iglesia pueda nos devolver no era tanto pero para nosotros era bastante y la iglesia realmente no lo tenía entonces le dije bueno está bien y él me lo da y yo busco a la vieja usanza de las abuelas la vieja estrategia la caja fuerte de las abuelas que esos sobrecitos y que se lo meten internamente bueno no ahí a donde usted está pensando pero sí con una cuerdita o sea había esos tipos carteritas que se usan ahora para los celulares una cosa así entonces iba metido ahí yo me puse mi campera y todo y ahí iba con eso cuestión de que esta gente llevó especialistas nosotros no lo sabíamos pero ellos llevaron especialistas aunque usted no lo sepa hay gente especialista en contar plata mire qué extraña profesión y ellos llevaban y contaban una u otra vez nosotros solo éramos testigos porque ni siquiera teníamos que firmar ni nada firmaba la comisión de la iglesia y la otra parte y nosotros solamente ahí estábamos y fuimos testigos de esta situación contaron una vez contaron dos veces y contaron una tercera vez y nosotros teníamos el papelito que lo decía cuánto dinero había y yo tenía que sacar ese dinero resulta que de los nervios que yo tenía en ese momento debo confesarlo yo nunca saqué ese no fue porque tuve tanta fe ni tantas luces ni nada nunca lo saqué porque me puse tan nerviosa de toda la situación entonces firmaron contaron todo listo chao se fue cuando termina yo me toco tengo la plata ¿sabes lo que sucedió? se multiplicó el dinero se multiplicó yo lo vi nosotros lo vimos con nuestros propios ojos yo todavía guardo el papelito donde estaba el monto del dinero y lo que faltaba eso Dios lo hizo enfrente de nuestros ojos nosotros lo vimos y el Señor me dijo si una vez yo ya lo hice el milagro para comprar esa tierra no solamente que traje los recursos sino que multipliqué lo que faltaba cuanto más voy a hacerlo para mi casa para mi obra así que yo me preparo para pisar ese nuevo templo ay gracias Señor solamente para terminar dice pero Jesús versículo 37 no permitió que le siguiese nadie más sino Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y los que lloraban y se lamentaban y entrando le dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino que duerme y se burlaban de él siempre habrá gente que no crea que se burle mira que que particular que Jesús tenía 12 discípulos pero sin embargo lleva solo a 3 porque necesitaba esta gente fuerte esta gente de fe que le acompañe siempre nos enseñan aquí en la iglesia de cuidado con quien nos juntamos que la gente que te rodee sea gente que te bendiga que sea gente de fe y dice que él tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él nadie más aquellos que creían que algo iba a suceder y tomó la mano de la niña y le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate y la niña que tenía 12 años andaba y ellos que pasó se espantaron grandemente en vez de celebrar y de dar gloria a Dios se espantaban por ver a esta niña que caminaba hoy rodeate de gente de fe activate en lo espiritual con gente que sea igual que vos podés insertarte en los discipulados en los grupos de crecimiento venir a la iglesia y hablar el mismo lenguaje con la gente que te rodee y que te ayude a llegar a tu milagro a lo que necesitas a que seas fortalecido en la fe todos escuchamos las noticias todos sabemos lo que está sucediendo todos vemos la realidad de nuestro país hay un hermano que oraba y decía señor dame mucho money señor dame mucho money señor dame mucho money y el pastor se le acerca y le dice hermano porque ora la mitad en español y la mitad en inglés no porque necesito que la bendición venga en dólares todos sabemos lo que está sucediendo sin embargo esa es la realidad que ven nuestros ojos hoy confiese la palabra de Dios crea con todo su corazón aférrese a él si no le si no tiene fe si le faltan fuerzas aunque usted sea como esos que se están hundiendo en el Titanic agárrese a Dios como si fuera esa última tabla y no se suelte de allí porque Dios va a levantarlo de cualquier situación atrévase a creer en ese propósito divino que Dios tiene para su vida dice amén solo para terminar le leo Ezequiel 37 y dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en un valle que estaba lleno de huesos secos huesos secos sin nada sin vida y me hizo pasar cerca de ellos por derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos la misma palabra Dios hablan a nuestras vidas vivirán tus sueños aunque estén tan secos aunque no quede nada aunque te sientas hecha polvo el Señor te dice ¿crees que vivirán? me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos oíd la palabra de Jehová profetizar es declarar con nuestra boca hoy puede usted profetizar la palabra de Dios sobre su propia vida sobre su situación sobre su finanza sobre su familia sobre sus sueños así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir carne y os cubriré de piel y pondré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Dios hace una obra en nosotros pero mire lo que sucede profeticé como Él me había mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y hubo un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso es decir el milagro había comenzado y mire y había tendones y carne y la piel cubrió por encima de ellos pero no había espíritu diga conmigo no había espíritu y me dijo profetiza por segunda vez al espíritu profetiza hijo de hombre y dile así ha dicho Jehová el Señor espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo este hombre profetiza por primera vez y la palabra se cumple comienzan a juntarse los huesos comienzan a ver carne tendones y comienzan a cubrirse de pie wow pero seguían ahí tirados a nadie nadie le sirven unos tipos ahí tirados eran cadáveres básicamente sin embargo el Señor le dice profetiza una vez más y cuando vuelvas a profetizar el Espíritu de Dios entrará en ellos sabe lo que nos enseña esta palabra que todo es un proceso diga conmigo todo es un proceso usted hoy usted hoy habla la palabra de Dios y comenzará comenzarán a unirse huesos comenzará poco a poco a salir tendones y habrá piel pero quizás mira y dice pero aún falta esto todavía no está completo siga profetizando siga declarando la palabra de Dios sigue creyendo porque hay un milagro un proceso que se está gestando y hay vida de Dios que soplará de los cuatro vientos el Espíritu de Dios comienza a soplar sobre tu vida sobre tu casa sobre tu familia tus hijos tus nietos son herencia de Dios no son para el diablo no son para las drogas no son para este mundo son propiedad de Cristo póngase de pie el Espíritu